Hola que tal amigos yo soy Karen Patero y me encuentro nuevamente en el Auditorio Benito Juárez en la Coronación de Reyes y pues después de una larga espera pudimos entrar todos los medios de comunicación al concierto de Yuri pues no les cuento más y mejor vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Canción ochentera Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayuda! 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 ¡Corazón, corazón, yo te pido, amor! ¡Ayuda! Corazón, corazón, Lléva-me en las estrellas, ¡Llévame! ¡Espegaba como nieve el sol de a mí! ¡Muy bien! ¡Bravo! Yo te pido amor Necesito sentir librar mi cuerpo Corazón, corazón Es que a través de tu corazón me vuelva Estrañecer Necesito callarte Para vivir Amor ¡Ah! 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 Karen Patego y esto fue el concierto de Yuri y recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Youtube, no se les olvide suscribirse, me encuentran como Karen Patego.